Abre sus puertas y nos da la oportunidad de compartir nuestra música, nuestra música de la tierra del norte argentino para todos ustedes. Vamos a cantar entonces Samba para Olvidar la que canta Vivi y después hacemos Regalo de Amor a ver si no... No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste, que amar me hace recordar. La tarde se ha muerto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, si a veces es mejor no hablar. ¿Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada? Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!